Hola, celebrando el fin de año 2023 que ya se va y recibiendo 2024. Deseímos hacer unas tiras de pollo, estas son de mango habanero, hecha la receta aquí en la casa de mango habanero. Le pusimos su ranch, le pusimos también celery, zanahoria, perdón, apio en español, apio en español. Y le pusimos a esta otra, son de búfalo. Aquí está donde la estamos preparando, miren, no es mentira. Con harina, con unas secretas, una receta secreta que después le vamos a decir. Bueno, ánimos, saluditos. Feliz 2024 para todos desde Monterráneo, Bolívar, México. Ah, por cierto, faltan todavía las papas galeana que está preparando mi esposa dulce un ratito más. Por ahí los vamos a degustar y a disfrutar. Saludos a todos en estas últimas horas del 2023. Que el 2024 sea mucho mejor que el 2023. Que traiga muchas bendiciones, mucha salud, mucho trabajo y lo demás lo buscamos nosotros. Ánimos, saludotes. Soy Fernando Arroyo, el sheriff. Solo éxitos.